Muchas veces vivimos inmersos en nuestros problemas y desconocemos las carencias que nos rodean. ¿Deberíamos estar más atentos al prójimo? En mi opinión, sí debemos mucho. En nuestra escuela, somos una escuela privada, todavía estamos enfocados en nuestros problemas, pero nuestros problemas no pueden ser comparados con los problemas de estos chicos que yo enseño. Nuestros problemas son de notas o de deportes, y los problemas de los chicos que yo enseño son de comida y necesidades básicas. Y si nosotros queremos hablar ahora de CRAM, ¿qué necesita CRAM para seguir trabajando y para crecer? Participación es la meta para mí. Quiero que más escuelas participen en CRAM. También hay gente que necesita ayuda. Necesitamos tutores, mentores y también fondos. Y puedes contactarnos con nuestro email, CRAM2, la número 2, together at gmail.com.